El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio está procediendo en estos momentos a la sustitución de farolas de alumbrado público en la avenida del Burrero. Actualmente en una primera fase se están sustituyendo 12 farolas deterioradas por unas nuevas de 6 metros de color azul y luminarias de 70 vatios de color azul. Por otro lado en una segunda fase se sustituirán las 10 farolas restantes de la avenida, consiguiendo así una renovación completa. El cambio se debe a que los anteriores puntos de luz estaban muy deteriorados. Ya habían superado su vida útil y presentaban un deterioro considerable por la actuación de la marisma y el viento, pudiendo suponer un peligro para los vecinos y vecinas, ha explicado la concejala de servicios públicos en el Ayuntamiento de Ingenio, Librada González, la cual se acercaba esta mañana a la playa junto a varios técnicos del área a comprobar la marcha de los trabajos. Las obras se están realizando con los medios y fondos propios de la entidad local. A través de las mismas se pretende mejorar el servicio de alumbrado que se ofrece a los usuarios y usuarias de la playa y ciudadanía en general, a la vez que se conseguirá un ahorro de consumo eléctrico que supondrá la mitad de lo que se consume actualmente, añadía la Edil.